Se que me voy por quererte, porque eres ajena y yo soy también Y siento celos de verte, que vas por la calle y caminas con él Y de pensar que en tu casa, también él te abraza, quisiera morir Y de pensar que él te ama, llorando en la cama, no pude dormir Anoche soñando estaba, que contigo me casé Y después por la mañana, y después por la mañana, cuando desperté y lloré Anoche soñando estaba, que contigo me casé Y después por la mañana, y después por la mañana, cuando desperté y lloré Olvidarte a veces quiero, cuando a solas pienso, que tengo un hogar A una mujer pertenezco, tú tienes a un hombre, a quien debes amar Anoche soñando estaba, que contigo me casé Y después por la mañana, y después por la mañana, cuando desperté y lloré Y después por la mañana, y después por la mañana, cuando desperté y lloré Muchas gracias